El cambio de estación aquí en Faunia empieza ahora en el mes de abril, un poquito antes, pero toda la gente lo empieza a ver ahora en el mes de abril. Controlamos como, quitando toda la nieve de la instalación, subiendo la temperatura, empezamos con dos grados positivos hasta agosto, que llegaremos a una temperatura de seis grados positivos y sacaremos lo que estamos ahora rodeados de muchas piedras de diferentes tamaños y muchos nidos para que los animales puedan anidar encima de ellos. La idea es eso, es proporcionar al animal como si llegara a la costa, hacerle ver que ya es verano para él, prácticamente llega a la costa, hay muchas piedras, eligen sus piedras y luego nosotros le proporcionamos esa plataforma para que las puedan subir. Mucho canto, van a empezar a cantar mucho, van a cortejarse, os vais a ver que van cogiendo piedras cada uno, el macho y la hembra, la llevan al nido y sobre todo mucho cariño. Ahora mismo las parejas que tenemos de la especie que tenemos aquí detrás, que es pingüino engento, son 41, parejas hay unas 24 establecidas ya, entonces más o menos el porcentaje, para que tengas una idea de lo que nace, pues más o menos salen unos 14 pollos y de ahí la mortalidad es bastante grande y más o menos esperamos sacar este año unos 10. Son muy buenos anfitrones, nada agresivos y les encanta recibir visitas.